Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, ¿todavía conviene comprar un Huawei? Actualmente existe una gran guerra comercial entre las dos más grandes economías del mundo, Estados Unidos y China, la cual cada vez más sube de nivel. Es por esta razón que Donald Trump impuso un veto a empresas chinas, creando así una lista negra de empresas chinas, con las cuales las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. Y es así que la empresa china de tecnología Huawei es quien encabeza la lista. Es por eso que Google rompió con Huawei. ¿Pero qué significa esto realmente? Bueno, que los nuevos teléfonos y tabletas de Huawei ya no podrán ocupar el sistema Android completo, ya que este no tendrá las aplicaciones de Google, como son Gmail, YouTube, Google Maps, Google Chrome y Google Play. Además, no tendrá las revisiones de seguridad y actualizaciones de Google. Bueno, pero eso es con los dispositivos nuevos. ¿Pero qué pasará con quienes ya compraron un Huawei o con los dispositivos Huawei que están en las tiendas? Bueno, estos dispositivos no tendrán problemas, ya que Google dijo que todos los servicios y aplicaciones de Google seguirán funcionando en los dispositivos Huawei que se encuentran en el mercado de manera normal. Solo que hay un problema. Las nuevas actualizaciones del sistema Android como Android Q tienen duda si llegarán a estos dispositivos. Ahora bien, aunque el sistema Android Q se está trabajando y ya se están haciendo pruebas con él, se calcula que no llegará al mercado hasta finales del 2019. Es así que faltan varios meses y puede ser que las cosas entre Google y Huawei mejoren. Es así. Que todos los usuarios que tienen actualmente un Huawei, por el momento, no se deben de preocupar. ¿Pero qué pasa si no se solucionan las cosas? Bueno, Huawei podrá seguir usando el sistema Android con código abierto. ¿Pero qué pasaría si no se solucionan las cosas? Bueno, que simplemente quien tenga un Huawei no va a poder actualizar nunca los nuevos sistemas operativos de Android que se van actualizando. Y el problema en las actualizaciones no solo es el hecho de rapidez o de nuevas funciones, sino también de seguridad. Ya que cada vez que se actualiza el sistema, se van corrigiendo los errores de seguridad. Ahora bien, ¿qué puede hacer Huawei con esto? Bueno, Huawei puede seguir usando el sistema Android con código abierto. Pero tendrá que programarlo y desarrollar aplicaciones para él, sustituyendo todo lo que tiene Google. La otra opción, la cual según expertos es más viable, es que Huawei creara su propio sistema operativo. Sí, algo así como el iOS de Apple. Sobre esto ya se sabe que Huawei está trabajando y desde hace un buen tiempo estaba desarrollando su propio sistema operativo. Pero como estaba tan bien con Android, no había cambiado. Tal vez este sea buen momento. Entonces, ¿es conveniente comprar un Huawei? En primer lugar, los expertos aseguran que Huawei se ha sabido adaptar al mercado como nadie. De hecho, ese ataque que está recibiendo del gobierno de Estados Unidos parece que es porque la empresa es la más poderosa de China. Y eso que China tiene empresas muy poderosas. Es así que lo más seguro es que si este conflicto persiste, todo indica que Huawei se adaptará al mercado occidental. Con equipos más baratos y un sistema operativo muy amigable y parecido a Android. El problema para la empresa China es que los usuarios occidentales somos muy dependientes a ciertas aplicaciones. Sí, en América y Europa estamos muy acostumbrados a ciertos sistemas, aplicaciones y marcas. Y es que el problema de Huawei no solo es el Android y las aplicaciones de Google, sino también las aplicaciones desarrolladas por empresas estadounidenses. Como Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter. Ya que como ellas también tienen el veto, no podrán hacer sus aplicaciones compatibles con el nuevo sistema operativo de Huawei. Es así que si tú compras un Huawei, tendrás un nuevo sistema operativo muy genial. Pero sin las aplicaciones más famosas en Occidente. ¿Pero por qué digo en Occidente? Bueno, porque desde hace varios años, los chinos no utilizan las aplicaciones más famosas estadounidenses. Ya sea porque están metadas o porque les gustan más sus similares asiáticas. Por ejemplo, en el país asiático se utiliza el buscador Baidu. Bueno, no sé si así se pronuncia, porque aquí en el occidente ni lo conocemos. Pero ese es el segundo más usado en el mundo. Y es que en China y muchos países de Asia, todos lo ocupan. No tanto Google. O en vez de WhatsApp, ocupan WeChat. ¿Sí? Su versión china. Es así que realmente a los chinos, no les importa el problema que Huawei tiene con Google. Pero a los de Occidente sí nos importa. Ahora sí, en resumen. Si tú ya tienes un Huawei, no te preocupes. Por el momento todo sigue igual. Y tal vez en poco tiempo, todo se solucione. Pero en cambio, si quieres comprarte uno, tal vez deberías esperarte un tiempo para saber qué pasa. Eso sí, ten por seguro que Huawei creará algo mejor. Y solucionará sí el problema. Pero no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo le llevará. Ahora tú ya conoces la verdad. Dime, ¿qué opinas? La verdad yo me pongo a pensar que somos simples mortales y que realmente los poderosos manejan este mundo. A tal grado que se meten hasta con nuestras cosas personales. Nuestros teléfonos. Pero bueno, supuestamente se ha acusado que Huawei espía para los chinos. Pero por otro lado, sí se ha comprobado que las empresas estadounidenses, como Facebook, espían para el gobierno de Estados Unidos. Sí, esto se ha descontrolado. Pero bueno, ahora sí, antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.